listo gracias buenas noches para todos esta noche vamos a hablar sobre la recepción de los tumores para clinoideos vamos a revisar brevemente la anatomía vamos a hablar de las indicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas y sobre todas las consideraciones perioperatorias hagamos un breve repaso anatómico recordemos la región paracelar se va a definir como toda aquella región anatómica que se encuentra alrededor de la sella turca va a ser una área crítica para el neurocirujano en cuanto que en ella se encuentran contenidas estructuras neurovasculares críticas vamos a encontrar variedad de pares craneales y todas las arterias principales de la circulación carotidia y la región paracelar va a incluir la región petroclival el canal óptico las apófisis clinoides anteriores el seno cavernoso y el caón de meck es decir vamos a excluir el plano mesfenoidal y todo lo que se encuentra delante del surco guiasmático para entender la anatomía micro quirúrgica de esta región partimos de la denominada pirámide de craus pero decía que esta región puede entenderse como una pirámide de base cuadrada que se va a apoyar sobre el diafragma celar va a tener caras anterior posterior laterales y un eje que va a remediar el sentido del tallo oficial en su cara anterior vamos a encontrar el segundo para craneal el quiasma óptico y los primeros segmentos de la circulación anterior en la circulación anterior es decir de los segmentos pre comunicantes de la cerebral anterior la arteria comunicante anterior y los segmentos post comunicantes adicionalmente nos vamos a enfrentar por los límites laterales de esta cara anterior a los segmentos supraclinoideos de la arteria carotidia interna de manera bilateral adicionalmente pues no está incluido en esta representación pero recordemos que la sustancia perforada anterior se encuentra en íntima relación con esta región anatómica tanto así que cualquier movilización de las grandes estructuras vasculares nos puede causar una lesión inadvertida de la circulación núcleo basal y profunda pues con con unos devastadores resultados posoperatorios para el abordaje a la cara anterior pues tenemos múltiples opciones pero pues la primera por supuesto siempre va a ser nuestro abordaje subfrontal medial en cuanto a que nos va a permitir abordar toda la patología que comúnmente vamos a enfrentar en esta región por su parte a las caras laterales y también van a estar delimitadas por el segundo para tener previsionalmente vamos a tercer el tercer para tener en esta cara lateral vamos a apreciar con más claridad el segmento clínico de la carotidia interna vamos a poder observar las políticas anterior y la arteria comunicante posterior también hay varios abordajes que nos permiten llegar a la cara lateral dentro de los cuales vamos a tener el subcemporal clásico sin embargo pues también va a ser fácilmente asequible mediante un abordaje anterior para los abordajes a las caras laterales podemos tener aproximaciones discretamente oblicuas como lo son la que nos ofrece el abordaje superorbitario lateral como en este caso vemos del lado derecho el cual vamos a tener una trayectoria discretamente más oblicu pero nos permite una mejor exposición de los símbolos óptico carotidios y demás estructuras que nos van a permitir no solamente quedarnos en la región supraselar sino abordar patologías que se extiendan de manera más profunda aquí veníamos la representación de la vista intraoperatoria que vivíamos a través de un abordaje terional en este caso del lado derecho vemos una trayectoria también oblicua pero la vemos discretamente más perpendicular a esta cara lateral que nos va a tener pues la facilidad que vamos a identificar muy tempranamente las estructuras vasculares importantes asimismo como la vía óptica un elemento que nos va a ser fundamental como iremos viendo a lo largo de la charla para los abordajes de las lesiones paractinideas en cuanto a que su principal complicación va a venir dada por la lesión no sólo vascular sino de la vía óptica en cuanto a la nosología vamos a hablar que las regiones las lesiones que afectan las lesiones supraselar pues van a ser varias tenemos por ejemplo los remanentes del conducto cráneo faríngeo los crisis de la bolsa de rat que los cráneo faríngeomas vamos a tener lesiones pituitarias intrínsecas sobre todo es de particular importancia en esta charla aquellas que tengan extensión supraselar como los almas los macroadenomas pituitarios adicionalmente vamos a tener los mentes las lesiones provenientes de las meninges en primer lugar en frecuencia pues por supuesto vamos a tener el meningioma que se puede extender desde la fosa canal anterior a la fosa media a través de las alas de los esfenoides o inclusive los meningiomas que se originan en el diafragma será pues también van a ser de interés en esta región y ya hablando propiamente del infundibulo y del tallo hipoficial pues vamos a tener multiplicidad de lesiones no todas de interés quirúrgico como lo son los linfomas de leucemias pero también vamos a tener unas de fundamental importancia como los son los germinomas los pituitos y tomas y las metástasis particularmente en el hipotálamo hay dos lesiones de relevancia como los son los amartomas hipotalámicos y los glíomas con extensión supraselar o propiamente de la vía óptica las lesiones no sólo van a ser de índole neoplástica también vamos a enfrentarnos a lesiones quísticas como lo son los aquellos aracnoideos, epidermoides, dermoides o inclusive los coloides a nivel propiamente vamos a tener las lesiones como lo son los quistes de la bolsa de rat que los tubérculos más pituitarios o aquellas que van a afectar el infundibulo hipoficiario como lo son las arcoidosis y la histiocitosis adicionalmente vamos a tener lesiones ya infrecuentes como las infundibulo neurohipoficitis real de importancia para el neurocirujano en cuanto a que van a ser lesiones con un amplio componente diferencial que pueden llegar a requerir biopsias adicionalmente vamos a tener lesiones vasculares pero esas las vamos a ver aquí cuando hablemos de las lesiones paracelares arranquemos por aquellas que afectan los nervios craneales como lo son los suanomas a nivel de la fosa media el más comúnmente afectado va a ser el quinto paracranial vamos a tener de nuevo los meningiomas las lesiones celares y supracelares pero aquí aparecen de importancia las lesiones de índole ósea por ejemplo aquellas lesiones que se originan en la base de cráneo y se extienden hacia la superficie endocraneal o los tumores nasofaringeos que pueden comprometernos de manera infrecuente la base del cráneo y sobre todo la fosa media como son los nasoangiofibromas juveniles adicionalmente vamos a tener las lesiones vasculares como son la trombosis del seno cavernosa la hemangina cavernoso las fístulas carotidocabernosas y las lesiones aneurismáticas propias de esta región adicionalmente en las masas paracelares pueden corresponder a procesos granulomatosos como la granulomatosis con poliangieitis anteriormente llamada granulomatosis de wegener o las arcoidosis también vamos a tener las lesiones del seno cavernoso que pueden extenderse al ápex orbitario como son los procesos inflamatorios idiopáticos incluyendo el síndrome de tolosa-hunt y pero también pues vamos a tener lesiones quísticas y el compromiso infeccioso e inflamatorio derivado de las estructuras paranasanas de particular importancia como les venía mencionando van a ser los meningiomas porque porque de todas las lesiones que afectan la región paracelares pues éstos van a ser los más comunes tanto así que hasta el 15% de todos los meningiomas se van a ubicar en la región para clinoidea según su origen en esta región vamos a identificar estos cinco grandes grupos los meningiomas del seno cavernoso los meningiomas que están en el caundemekel aquellos ubicados en la pared lateral del seno cavernoso y también pues ya hacia posterior los meningiomas petroclivales también los que se originan al interior del diafragma celal acá tenemos varios ejemplos en resonancias entre uno con contraste axial coronal y saidal podemos ver en este caso una gran lesión paracelar del lado derecho que corresponde a un meningioma paracelar sabemos que es un meningioma por el fuerte reacción homogéneo que tiene al medio de contraste de la administración de gadolin en este caso resulta llamativo como este meningioma no solamente se limita a la región paracelar pero como podemos ver va a tener una extensión en el sentido coronal y va a comprometer el seno cavernoso presumiendo así cuál va a ser su región de origen aquí tenemos un ejemplo un poquito más dramático en el que observamos como esta lesión del seno cavernoso pues va a extenderse hacia posterior comunicándose con el caón de mecle ello pues para representar que estas lesiones pues van a corresponder a un grupo de diagnósticos diferenciales amplios y pues de vital importancia para el neurocirujano identificar cuáles van a requerir manejo quirúrgico y cuáles no hablamos ahora de los meningiomas clinoideos como su nombre lo indica se originan en la apófisis clinoides particularmente en la apófisis clinoides anterior se clasifican en tres tipos según al mefti tenemos un tipo 1 que son las lesiones de origen inferomedial en este caso la importancia de su abordaje radica en que la carotina interna se encuentra la salida del seno cavernoso en el espacio subdural no en el espacio subaracnoideo lo cual hace proclive que estas lesiones al crecer tengan un compromiso circunferencial de esta gran estructura vascular lo cual pues va a representar un gran reto quirúrgico y los estas lesiones como les mencionaba se van a adherir firmemente a la adventicia carotidia y van a crecer en sentido posterior superior y lateral hacia la bifurcación de la arteria carotida interna tenemos acá las lesiones tipo 2 que van a tener un origen superolateral en este caso la arteria carotida va a estar en la cisterna carotida cubierta por aracnoides lo cual nos va a permitir que haya un plano de disección en cuanto a que el espacio subaracnoideo pues va a estar respetado ello importante en cuanto a que pues el planeamiento preoperatorio tiene que considerar cuál va a ser el manejo al compromiso que se le da a la carotida interna como veremos bien y por último tenemos las lesiones que se originan propiamente en el canal óptico particularmente en su techo cuya clínica va a ser francamente florida por el efecto compresivo que existe sobre el segundo par ipsilateral y como iremos viendo a lo largo de la charla pues van a requerir consideraciones intraoperatorias adicionales por su parte los meningiomas del seno cavernoso son son infrecuentes son van a tener una incidencia 0.5 en 100 mil su manejo quirúrgico es controvertido porque pues bien sabemos que el seno cavernoso se ha considerado tierra de nadie por toda la morbilidad inherente a sus abordajes y las complicaciones relacionadas a los mismos pero cuando se define se define que lesiones como esta que invaden el seno cavernoso en este caso del lado izquierdo y van a tener una extensión antero lateral hacia la hendidura orbitaria superior y hacia el polo del temporal hacia el mismo lado pues podemos abordar las mediante una resección órbitos y gomática con una con una exéresis ocia amplia porque vamos a escoger precoz de la carotidia interna que debemos hacerlo siempre en tres puntos en su porción petrosa porción carrosa y su porción clinoidea porque en esos tres puntos porque cualquier como les mencionaba al principio cualquier movilización de este tipo de lesiones que están tan firmemente adheridas a las estructuras vasculares pues puede propiciar su ruptura así pues va a ser indispensable que tengamos un control proximal para cualquier tipo de ruptura en que podamos prever pasemos ahora a los meningiomas del ala esfenoidal van a corresponder al entre el 11 y el 18 por ciento de todos los meningiomas y van a ser muy comunes en mujeres casi el 94 por ciento se diagnostican en mujeres como ya vemos los clinoideos perdón esos meningiomas del ala esfenoidal puede tener una localización puramente medial correspondiendo a las del grupo clinoideos pueden ser mediales medios o laterales también denominados terionales en esta región también es frecuente que como iremos a ver más adelante se presenten meningiomas en placa que van a tener un patrón de crecimiento particular en cuanto a que se distribuyen como un tapete a lo largo de todo el piso de la fosa sobre todo medio su abordaje quirúrgico pues va a requerir un exceso ósea mucho más importante en cuanto a que por lo general se acompañan a una hiperostosis reactiva muy importante aquí tenemos la clasificación de almerti que nos gradúa los mínimos de ala esfenoidal en estos siete grupos pero básicamente se resume en si comprometen la región medial media o lateral del ala esfenoidal el mínimo en placa va a corresponder a la categoría 5 y cuando además de corte estar en el ala esfenoidal invade el seno cavernoso estos meningiomas en placa van a caer en el grupo 6 cuando tenemos un meningioma puramente intraoseo pues va a caer en el grupo 7 hablemos ahora de las consideraciones terapéuticas por lo general los meningiomas del seno cavernoso y del caón de meckel suelen considerarse no quirúrgicos porque está esta es la corte más grande de meningiomas de seno cavernoso que recientemente que es la de amelo que corresponde un grupo europeo en este estudio que les muestro acá ellos siguen 53 pacientes con meningiomas del seno cavernoso durante un periodo de más o menos 10.8 años más o menos 5 y que encontraron que el 100% de los meningiomas que fueron hallazgos incidentales permanecieron asintomáticos 80% de sus 53 pacientes permanecieron asintomáticos es decir aquellos que estaban inicialmente sin síntomas hasta en un 80% permanecieron libres de ellos y hasta el 83% de todos estos tumores no presentaron cambios en tamaño de manera tal que pues que con esta gastuística lo intuitivo sería pensar que pues estos tumores pueden ser observados en el tiempo y un manejo conservador pues no es descabellar hablando propiamente del manejo de los meningiomas de ala esfenoidal como el que tenemos representado acá podemos ver claramente cuáles son las tres regiones anatómicas de interés como les mencionaba ahorita vamos a tener unos mediales que corresponden propiamente a los clinoideos unos medios que se encuentran entre los el tercio interno y el tercio externo del ala esfenoidal y unas lesiones francamente laterales ubicadas hacia el teren que va a corresponder pues al grupo de lesiones ubicados de manera más externa cuál va a ser la indicación de operar estos pacientes si sabemos que los meningiomas son lesiones benignas con una lenta tasa de crecimiento vamos a operarlos cuando tengan un efecto de masa significativo cuando el paciente en cuestión tenga una expectativa de vida por sobre 15 años al momento del diagnóstico y esta va a ser la indicación más importante cuando haya compresión del segundo par craneal estas lesiones pese a afectar de manera circunferencial las estructuras vasculares no suelen constreñirlas y no suelen afectarlas sin embargo con el segundo par craneal ocurre exactamente lo contrario el segundo par craneal al estar rodeado por una vaina que lo separa en un franco plano el espacio subaracnoideo del plano dural pues van a verse comprimidos a medida que el tumor progresa y lo cual va a llevar pues a un déficit visual irreversible cómo vamos a abordar estas lesiones las lesiones mediales pueden ser bien abordadas por un abordaje órbito cigomático en cuanto a que la exposición ósea es muy favorable nos permite valorar si hay extensión al interior del seno cavernoso adicionalmente nos permite hacer un control vascular precoz de la carótida interna clinoidea cuando las lesiones se encuentran en el tercio medio o en el tercio externo lo ideal son los abordajes terionales porque porque en estas lesiones el compromiso óseo va a ser muy importante y recordemos que el principal factor pronóstico en meningiomas va a ser el grado de resección en cuanto a que su residua pues va a ser directamente proporcional a la magnitud de la resección así como el grado histológico por su parte las lesiones intracavernosas pueden ser abordadas bien mediante un abordaje subtemporal sea ello con intenciones francamente receptivas o para hacer biopsia como iremos a ver más adelante como en todos los meningiomas un principio clave al momento de la cirugía es que las craniotomías deben ser amplias porque porque debemos esperar una importante hiperostosis reactiva que va a involucrar pues una gran movilización de estructuras retracción de los lóbulos particularmente temporal de manera tal que la resección de esta hiperostosis va a jugar un rol clave al momento de facilitarlo en nuestro corredor quirúrgico al momento de hacer la caniotomía puede ser necesario seccionar a través del tumor para poder elevar nuestro colgajo 8 y ello va a ser de particular importancia cuando nos enfrentemos a meningiomas exteriores lo según el mefti se recomienda una resección ósea por lo menos a un centímetro del borde de hiperostosis recordando que la hiperostosis puede corresponder a un proceso tumoral intradiplóico correspondiente a los remanentes de células aracnoideas que van migrando durante todo el proceso de neurogénesis y se van a quedar atrapadas al interior del diplo y éstas pueden lugar dar lugar a tumor pueden crecer y se comportan como un tumor propio del hueso otro elemento importante en el momento de descubrir nuestro abordaje es que las lesiones mediales pueden estar rodeando las tres grandes arterias importantes de la circulación anterior y pueden estar comprimiendo la vía óptica y el tercer para creer adicionalmente cuando estas lesiones indistintamente su origen tengan una extensión intraorbitaria o una extensión hacia el seno cavernoso pueden que no sean resecables en su totalidad lo cual pues es una consideración preoperatoria crítica en cuanto a que nos va a establecer el pronóstico al dejar un remanente tumoral cuál va a ser nuestro posicionamiento ideal podemos tener la cabeza con un paciente que está en decúbito supino discretamente rotada en el sentido contralateral a la lesión cuando nos enfrentamos a meningemas más mediales lo ideal es una rotación no tan extensa más o menos entre 20 y 30 grados que nos permita acceder de una en una trayectoria perpendicular a la región trinoidea anterior por su parte a las lesiones que se encuentran ubicadas discretamente más laterales pues van a ser mejor abordadas mediante un posicionamiento con rotación a la cabeza en el sentido contralateral de más o menos 45 a 60 grados de manera tal que la gravedad nos ayude a retraer el óvulo temporal y minimicemos pues el daño y atrogénico causado por el abordaje una vez tenemos posicionado nuestro paciente bien podemos realizar una incisión en interrogante grande pues preveyendo que que la resección ósea que vamos a hacer tiene que ser importante portamos aquí del ejemplo de un abordaje órbito cigomático en este caso hacemos una resección del lado izquierdo en dos piezas porque en dos piezas porque nos facilita la disección de la periórbita y nos permite realizar la resección ósea de una manera más completa de una manera más controlada sin embargo e indistintamente del abordaje pues los principios van a ser los mismos una que la neutromía grande esperando una marcada hiperostosis y que pues nos va a requerir de un importante fresa ósea aquí en ejemplo interoperatorio de un abordaje órbito cigomático que va a requerir extensión hacia posterior casi que combinando un abordaje terrenal con un órbito cigomático en este caso del lado derecho en un espécimen cadavérico vemos como hemos rechazado todo nuestro colgajo miocutáneo hacia adelante hemos disecado la dura madre de los pisos de la fosa media y anterior del lado derecho y concomitantemente hemos realizado una importante disección de la periórbita lo cual nos va a permitir un canal de trabajo a través de toda la ala esfenoidal menor nos va a permitir acceder al seno cavernoso y el acrinoides anterior aquí ya en el espécimen quirúrgico podemos ver una marcada resección ósea hemos realizado sutura de anclaje de la dura madre y podemos ver cómo hay una marcada hiperostosis sobre todo en la base del cráneo y podemos presentar aquí una lesión exofítica que ya se ha desinsertado de su implantación dura si escogemos un abordaje terional los principios van a ser el mismo en este caso recordar que no nos vamos a limitar al teren sino que tenemos que extender nuestra resección anterior hacia el piso de la fosa anterior todo ello pretendiendo en nuclear completamente nuestra lesión mediante la horda y la disección que vamos a hacer lo mismo vamos a disecar todo nuestro plano mío cutáneo en todo un solo paquete que nos permita llegar fácilmente al piso de la fosa anterior en la medida que preveamos que la lesión se encuentre más externa al piso de la fosa anterior puede ser necesario realizar una osteotomía del cigomático que nos permita rechazar hacia el caudal aún más todo nuestro colgajo para facilitar la exposición quirúrgica y recordar que siempre en nuestra cráneo tomía debemos contar con la preservación de la arteria temporal superficial aquí hemos hecho en el ejemplo una disección un tipo de incisión semisutar del lado derecho una vez hemos realizado el rechazo del flamio cutáneo podemos preservar pericráneo previsto y anteponiéndonos a posibles fístulas de líquido cefalorraquido que aunque no son tan comunes en este tipo de lesiones pues en sí mismas por la técnica sí recordemos que va a requerir una resección dura al amplia para poder minimizar el riesgo de recurrencia aquí en este abordaje terional del lado derecho nos inventamos un meningioma que se encuentra en la porción media del ala mayor de la esfenoide una vez realizada nuestra cráneo tomía vemos que nuestro corredor quirúrgico a través de la base de la base media del lado derecho pues se va a ver completamente obstruido por este este brote exofítico del ala mayor del esfenoides que nos va a pues a limitar completamente tanto la apertura dural como la navegación intrasisterna una vez hecha la dura madre de manera tal que como veremos a ver más adelante la resección ósea siempre va a ser un paso clave al momento de nuestro abordaje en nuestra durotomía recordemos que una vez tengamos nuestro corredor quirúrgico un elemento indispensable va a ser la de vascularización precoz del tumor los meningiomas de ala esfenoidal pueden ser susceptibles de embolizaciones preoperatorias sin embargo intraoperatoriamente también es posible vascularizar como lo vamos a hacer una vez hayamos fresado nuestro nuestro borde esfenoidal tenemos que buscar la la emergencia de la arteria meningia media a través del foramen espinoso de allí pues va en la mayoría de casos va a surgir la irrigación principal y si logramos cauterizar esta arteria antes de la porción intradural del abordaje pues vamos a tener una minimización importante del sangrado intraoperatorio aquí lo que les decía la resección ósea va a ser un elemento sumamente clave podemos realizarla en dos momentos por supuesto eso va a venir dado por las consideraciones y los hallazgos intraoperatorios pero que lo que recomienda la literatura es lo siguiente antes de abrir la dura madre intente deshacerse de toda la porción hiperostótica que se encuentra en todo el borde esfenoidal ello mediante una técnica extradural un fresado con un cráneo tomo que dispongamos ojalá con unas fresas diamantadas y de pequeños de varios tamaños ojalá de tamaños pequeños ello con el propósito de ir realizando un fresado óseo de lateral a medial en la medida de lo posible hasta llegar a la apófisis clinoides anterior si definitivamente la localización del tumor o la apófisis son tales que no nos permiten una resección completa para llegar a nuestro objetivo quirúrgico podemos realizar una resección ósea intradural una vez hayamos hecho un debulking intratumoral al abrir la dura pues nos será más fácil movilizar el tumor y toda la dura madre del piso de la fosa media para finalmente lograr la descompresión ósea que necesitamos ya en la porción intradural del procedimiento pues vamos a tener varios pasos claves en la mayoría de casos va a ser necesario una amplia disección de la fisura silviana que por supuesto vamos a hacer en sentido distal aproximal ello con el objetivo de identificar las ramas distales de la cerebral media sobre todo sus segmentos M3 con el propósito de disecarlos en sentido proximal y encontrar cuál es el proceso tumoral que se encuentra involucrándolas otro proceso, otra parte importante de este procedimiento va a ser la identificación temprana del nervio óptico recordemos que en esta patología de lento crecimiento el nervio óptico se ha obligado a adaptarse a la presión a la que se encuentra sometido de manera tal que lo podemos encontrar adelgazado y rechazado por lo general lo vamos a encontrar desplazado en un sentido superior o inmediato este asentamiento del segundo par es tan importante que puede que intraoperatoriamente lo veamos como un hilito que sea sumamente delgado y es posible que lo pasemos por alto o que lo lesionemos al continuar nuestra disección una vez hemos hecho nuestra disección ósea tenemos expuesta nuestra clinoides anterior ahí tenemos control proximal de nuestra arteria carotida interna supraclinoidea vamos a proceder a resecar el ligamento falsiforme pero para ello tenemos que tener una descompresión ósea no sólo de la clinoides anterior sino del techo orbital esto tenemos que hacerlo siempre antes de la disección del segundo par ¿por qué? porque este ya se encuentra sometido a tensión de manera tal que si lo movilizamos sin antes liberar las estructuras óseas de anclaje pues vamos a causar daño esta disección del segundo, perdón, esta clinoidectomía anterior la podemos realizar de manera intra o extradural indistintamente de nuestras condiciones operatorias y según la experiencia del cirujano un elemento muy importante en su procedimiento va a ser que requiere una irrigación continua en cuanto a que la fresa al calentarse puede causar una lesión por diatermia a las estructuras que queremos preservar una vez hemos resecado de manera extradural nuestro techo orbital y nuestra clinoides anterior podemos volver a la parte intradural del abordaje podemos identificar el ligamento falsiforme formando el techo del canal óptico y anclándose a la pared lateral y caudal de la clinoides anterior y finalmente lo vamos a desinsertar de manera tal que hayamos hecho una descompresión completa de todo el techo del canal orbitario así como de la apófisis clinoides anterior este es un ejemplo de lo que veríamos en este caso estamos haciendo una resección intradural de un meningioma clinoideo que tiene extensión hacia el hendiduro orbitario superior podemos ver que nuestra arteria cerebral media se encuentra rodeada circunferencialmente y una vez hemos abierto nuestro valle silviano pues nos vamos a encontrar este gran tumor y vamos a perder completamente nuestras referencias anatómicas rechazamos la dura hacia adelante realizamos la descompresión ósea anteriormente mencionada y una vez la hayamos logrado pues nos va a ser mucho más fácil realizar el debulking intratumoral en cuanto a que nuestro canal de visión va a ser más amplio y vamos a tener espacio para la movilización de la carotida interna así como el segundo y el tercer par craneal que vemos acá ahora teniendo una descompresión ósea suficiente habiendo liberado el techo orbitario y habiendo quitado la crinoides anterior podemos proceder a realizar la disección subaracnoidea en este caso nuestro objetivo quirúrgico va a ser la liberación y la movilización del segundo par craneal para lograr acceder a las regiones más posteriores y mediales del canal donde comúnmente vamos a encontrar residuos tumorales ¿por qué va a ser tan importante descomprimir el canal óptico? porque como ya les he mencionado la principal estructura a preservar va a ser el segundo par y si dejamos un remanente tumoral por pequeño que sea pues inevitablemente va a progresar con el tiempo y podemos sacrificar, podemos llevar a que se dañe la función visual que intentamos preservar esta disección subaracnoidea va a tener el propósito de no solo descomprimir el canal orbitario sino que adicionalmente nos va a permitir abordar la hendidura orbitaria superior y así mismo realizar la descompresión del tumor que se encuentra allí invadido aquí tenemos un ejemplo una vez hemos realizado nuestra clinidectomía anterior podemos ver con mayor facilidad el espacio subaracnoideo que está alrededor de nuestras arterias carótides y alrededor del segundo par craneal aquí un ejemplo de una porción del tumor que se encuentra en la pared medial del segundo par poniendo en evidencia pues lo realmente importante de la liberación de nuestro segundo par para poder acceder a esta región anatómica aquí les presento un espécimen anatómico tenemos una visión intraoperatoria hemos hecho un abordaje terional en este caso del lado derecho y estamos realizando una disección una apertura del valle silvial vemos antes de lo mismo una gran lesión exofítica que se encuentra ubicada en la porción más medial de la fosa anterior vemos que es una lesión ampliamente vascularizada que impresiona firme impresiona turgente y ya hemos empezado a abrir nuestra cisterna silviana del lado derecho vemos las venas silvianas rechazadas hacia la porción más lateral de la imagen y nos encontramos ramas de la arteria cerebral media que están completamente rodeadas por esta gran lesión tumoral empezamos a coagularla empezamos a devascularizarla y hacemos la excéresis intratumoral y en medida que vamos progresando pues va a aparecer nuestro segmento supracnívido de la arteria carotida interna va a aparecer nuestro segundo paracranial aquí estaría la emergencia del tercer paracranial aquí otro escenario no hemos sabido todavía nuestra cisterna silviana vemos una gran masa exofítica proyectándose hacia anterior y hacia adelante hacia lateral envolviendo toda la parte medial de la fosa media empezamos a coagularla empezamos a disecarla y a medida que logramos retirar partes del componente tumoral vamos a apreciar que empiezan a emerger las estructuras vasculares aquí nuevamente lo mismo vamos a enfrentarnos a la bifurcación carotidia y pues una vez hemos logrado resecar el tumor pues nos va a ser más fácil la disección supracnívida de estas estructuras vasculares una vez finalizado nuestro procedimiento un elemento clave va a ser el cierre al requerir una resección ósea tan importante este pues la reparación del piso de la fosa y también de la OEA va a cobrar vital importancia no solo por el componente cosmético sino pensando en que estos van a ser pacientes que van a requerir intervención intervenciones ulteriores también pueden requerir radios y logístico en caso de resecciones incompletas de manera tal que restaurar la anatomía de nuestro abordaje pues va a ser fundamental vemos aquí una reconstrucción con placas de de la osteotomía cigomática como les mostraba anteriormente vemos como con mini placas hemos fijado la tabla el remanente de la tabla al cráneo una vez hemos resecado las porciones intradural intracisternal y adicionalmente hemos resecado la porción ósea que se encontraba infiltrada por el tumor vamos a poner aquí una valla que nos va a permitir restaurar la anatomía normal sin embargo no solo basta con restaurar la anatomía de la convegida también va a ser fundamental restablecer el piso de la fosa media para evitar fenómenos de encefaloceles o meningoceles fístulas posoperatorias y todas las complicaciones de las que hablaremos más adelante aquí vemos cómo hemos reconstruido con malla todo el ala esfenoidal menor y mayor adicionalmente a la convegida también en este espécimen pues podemos observar cómo hemos hecho una plastia del componente posterolateral de la órbita del lado izquierdo hablemos ahora de los meningiomas en placa estos también se denominan meningiomas esfenoorbitarios o meningiomas hiperostóticos como les mencionaba no va a corresponder a una entidad neoplásica diferente sino a un patrón de crecimiento que se da a lo largo del piso de la fosa media hasta en un 42% va a inducir una marcada hiperostosis clínicamente se diferencian en cuanto a que pueden dar origen a una proptosis pulsátil irreductible por la extensión intraorbitaria que va a empujar todo el contenido conal hacia afuera dentro de los diagnósticos diferenciales es importante incluir la displasia fibrótica monostótica esfenoidal los osteomas las metástasis plásticas e inclusive noxas sumamente infrecuentes como las arcoidosis aquí vemos en una resonancia axial en un T1 con contraste una lesión que ocupa el ala mayor de los esfenoides con un realce homogéneo al medio de contraste y vemos que se está extendiendo hacia la hendidura orbitaria superior desplazando la grasa intracoral en la tomografía vemos la misma lesión pero más importantemente podemos ver como hay un engrosamiento difuso irregular y sumamente marcado de pues del ala esfenoidal en el cual se origina la lesión en cuanto a las consideraciones preoperatorias realmente no cambia mucho en estos escenarios pues tenemos que anticiparnos a que la resección ósea va a ser sumamente amplia aquí tenemos un ejemplo de un espécimen interoperatorio en el cual ha sido necesario realizar también una osteotomía cigomática que nos permita diseccionar nuestro flamio cutáneo lo más hacia caudal posible de manera tal que podamos acceder al piso de la fosa media sin necesidad de retraer de manera importante el temporal esta es una casuística que les presento de tomada de la revista egipcia de neurocirugía ellos hablan de una serie de 22 casos de meninomas en placa de la esfenoidal de los 22 pacientes solamente el 45% pudo ser resecado de manera total las resecciones subtotales fueron el 27% resecciones parciales al 23% y se requirió abortar el procedimiento en hasta el 5% de los casos más importante que el grado de resecabilidad es lo que les muestro aquí a la derecha y es el grado de complicaciones un 34% desarrolla hipostesias trigeminales un 22% se mueren un 11% quedan oftalmoplégicos o con fístula de líquido cepalorraquido o con hidrocefalia o se infectan como podemos ver la tasa de complicaciones pues no es para nada despreciable y pone en evidencia la gran morbilidad asociada a este tipo de cirugías en cuanto al cuidado posoperatorio de este tipo de lesiones vamos a tener que vigilar el desarrollo de hematomas epidurales asociadas a la amplia desinserción dural ello teniendo en cuenta que a los pacientes que operamos de meningiomas pues por lo general suelen corresponder a pacientes añosos que ya de por sí ingresan a cirugía con una desproporción encefalocraniana significativa que pues los hace proclíos al desarrollo de cualquier tipo de hematomas adicionalmente debemos prever la crisis convulsiva en cuanto a que vamos a manipular áreas epileptogénicas como lo es todo el óvulo temporal y adicionalmente es importante vigilar las infecciones posoperatorias cuando tenemos comunicaciones inadvertidas con la mucosa de los senos paranasales particularmente el seno esfenoidal o las celdillas esmoidales posteriores ¿cuáles son las complicaciones que van de la mano con esta cirugía? las más serias y en cuanto que son irreparables y suelen asociarse con déficit clínico es muy significativo va a ser la lesión inadvertida a las ramas lenticulostriadas cuando movilizamos el tumor esta va a ser la complicación a la que más miedo debemos tener adicionalmente como les decía existe un riesgo de infección inherente a la entrada inadvertida a las mucosas de los senos esfenoidales posteriores también podemos tener daño en el ánulo de zinc al realizar la clinoidectomía o el fresado del canal óptico generando una disfunción de la musculatura periorbitaria en cuanto a que pierden su anclaje posterior en esta estructura osteoligamentaria que va a ser fundamental en la anatomía orbital adicionalmente otra complicación muy seria va a ser la entrada inadvertida al seno cavernoso ello acompañado por supuesto con un sangrado masivo que puede poner en riesgo la vida del paciente de manera intraoperatoria como las vamos a manejar mediante el uso profuso de sellantes de fibrina y hemostáticos podemos aplicar presión con un cotonoide hasta que finalmente logremos un control del sangrado como le ver estos pacientes van a tener una tasa de recurrencia que como ya dijimos va a ser proporcional al grado de resección y al grado histológico se ha escrito que en los primeros 10 años la tasa de recurrencia puede ser hasta del 15% y si lo seguimos en el tiempo realmente no sube mucho llega hasta el 19% situación aparte es cuando los tumores tienen una extensión intraorbitaria es decir van de la mano con un componente que puede ser irresecable aumentando su residiva hasta en un 50% pasemos ahora a las lesiones del seno cavernoso esta estructura anatómica al componer gran al contener un gran número de estructuras vasculares y nerviosas pues puede ser afectada por un sinnúmero de patologías en primer lugar tenemos las lesiones tumorales propiamente intracabernosas podemos tener meninomas suanomas neurofibromas lipomas y metástasis y en cuanto a lesiones paracavernosas vamos a tener los adenomas los cordomas los condrosarcomas los carcinomas de origen otorrinolaringológico los paragangliomas y el naso angiofibroma juvenil dentro de las lesiones vasculares vamos a tener las aneurismas los hemangimas cavernosos las fístulas carotidocavernosas y la muy seria trombosis del seno cavernoso vamos a tener lesiones inflamatorias como el síndrome de tolosajón las diferentes granulomatosis y las infecciosas y las tres lesiones quísticas que ya hemos mencionado como hablábamos al principio los abordajes del seno cavernoso conllevan una morbilidad muy muy importante de manera tal que hacer un diagnóstico acertado pues va a ser de vital importancia para el neurocirujano vamos a tener dos estrategias diagnósticas donde tenemos un diagnóstico claro de un tumor benigno en el cual pues podemos observarlo en el tiempo podemos emplear estrategias no quirúrgicas de tratamiento como lo son las radios y la esterotáctica si tenemos un diagnóstico incierto y la sospecha apoya un diagnóstico de un tumor agresivo podemos llevar al paciente a biopsia la biopsia la podemos hacer de manera endoscópica o de manera transcranial vamos a irnos por este lado del algoritmo diagnóstico entonces tenemos sospecha de una lesión en el seno escenoidal que sospechamos si amal vamos a decidimos tomarle una biopsia entonces tenemos que hacer particular hincapié en cuál es la localización de la lesión si se encuentra en el seno la porción posterior del seno cavernoso o así el caón de meque pues va a requerir un abordaje de un neurocirujano experto y no sólo del equipo quirúrgico ampliamente capacitado sino también de un neuropatólogo ¿por qué? porque las muestras que vamos a obtener pues van a ser pequeñas de manera tal que si vamos a someter al paciente a un riesgo transoperatorio tan importante para un procedimiento puramente diagnóstico pues sería inaceptable que se perdiera por muestra insuficiente o procesada de manera inadecuada disponemos de todo lo necesario hacemos la biopsia ¿cuál va a ser el abordaje de elección? una biopsia que puede ser percutánea a través del foramen oval mediante aspiración con aguja si definitivamente esta no es la primera opción pues siempre vamos a tener a la mano los abordajes endoscópicos no voy a profundizar en ellos en esta charla porque la siguiente charla que nos va a hablar el doctor Álvarez pues va a ser enteramente sobre abordajes endoscópicos pero vamos a hablar de esto si ninguna de las dos opciones pues son viables pues siempre podemos tener a la mano un abordaje transcranial bien puede ser por un abordaje terrenal o un abordaje subtemporal aquí les presento un ejemplo de un paciente que se llevó a una biopsia transcranial mediante un abordaje terrenal del lado izquierdo para esta gran lesión que se encontraba en el seno cavernoso del lado izquierdo y tenía una extensión discreta hacia anterior buscando la hendidura orbitaria se trata de un paciente de 55 años masculino y tenía antecedente de mieloma que se encontraba en remisión este paciente debuta con una parecia del tercer par del lado izquierdo de intenso dolor en la región retroorbitaria en cuanto a los diagnósticos que plantearon pues a quienes enfrentaron a este paciente se encontraba el mieloma la meningioma o un neurinoma asociado al tratamiento oncológico se realiza una biopsia transcranial mediante un abordaje miniterio que nos va a confirmar pues que esta lesión en cuestión corresponde a mieloma noten ustedes la importancia del diagnóstico en cuanto a que por imágenes pues realmente la aproximación es fácil equivocarse o sea se parece a multiplicidad de lesiones puede ser un síndrome de tolosajón puede ser un meningioma puede ser un zoonoma de manera tal que la biopsia pues va a cobrar una importancia vital hablamos en primer lugar de las biopsias percutáneas a través del foramen oval de esto ya hablamos cuando les mencionaba las técnicas de tratamiento de la neuralgia trigeminal en otra charla vamos a recordar brevemente la técnica de Hartel esta consiste en el acceso percutáneo transfacial al ganglio de Gasser a través del foramen oval en este caso vamos a hacer un posicionamiento con un paciente supino con la cabeza en neutro la cabeza extendida aquí es de 30 grados y vamos a abordar al paciente mediante una proyección submental desde el vértex al foramen oval el cirujano va a ubicarse al lado a intervenir el punto de inserción va a estar 2.5 centímetros lateral a la comisura labial y un centímetro inferior al plano oclusal una vez tengamos clara nuestra trayectoria vamos a dirigirnos en un plano sagital medio pupilar que se va a intersecar con un plano coronal ubicado más o menos 2 o 3 centímetros anterior al trato vamos a realizar una aspiración con una aguja de calibre grande y sin dejar de lado que la trayectoria pues siempre debe ser surmucosa y debemos guiar la aguja ubicando un dedo en la mucosa oral para evitar ingresar a la cavidad oral esta nos va a ser útil para el abordaje al caón de Mechel sin embargo también nos va a ser útil para acceder a la parte más posterior del seno cavernoso en general se recomienda que avancemos la aguja más o menos entre 6 a 8 centímetros y siempre hagamos una confirmación mediante una fluoroscopia en este caso lateral de cráneo donde podemos ver ubicado la punta de la aguja un centímetro posterior a nuestra apófisis clinoides por supuesto esta es una técnica clásica ampliamente descrita con buena efectividad sin embargo pues hoy por hoy no podemos dejar de lado las herramientas tecnológicas disponibles podemos también realizar estos procedimientos percutáneos asistidos por sistemas de neuronavegación aquí tenemos el ejemplo de una lesión que se ubica en el seno cavernoso del lado izquierdo que se extiende posteriormente hacia el caón de Mechel asistidos por navegación en este caso tenemos esta esta es una aguja coaxial de corte frontal calibre 17 acoplada al sistema de navegación mediante la asistencia del mismo pues vamos a llegar con mayor seguridad al caón de Mechel y en este caso se realiza la biopsia obteniendo un 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 específico histológico que revela que la lesión corresponde a una adenocarcinoma cuyo primario pues por supuesto no va a ser intractenial y pone una vez más en evidencia la importancia del establecimiento en la etiología de este tipo de tumores otra herramienta terapéutica para las lesiones del seno cavernoso va a ser la radiosirugía estereotáctica y les presento el caso de un masculino de 38 años que ingresa con un síndrome hemifacial doloroso ipsilateral en quien se documenta esta gran lesión en el seno cavernoso que resulta ser tras una biopsia percutánea un sonoma trigeminal en este caso se le administra una dosis de 1400 centigreis en una única fracción y vemos el control imaginológico a un año en la cual pues no hay una disminución volumétrica ostensible pero si podemos ver que hay una disminución del componente que se extendía hacia el caún así como necrosis al interior del tumor ¿cuál es la efectividad de la radiosirugía estereotáctica? tenemos presentadas las series más recientes con un volumen de pacientes no despreciables que se siguen por una media de más o menos 82 meses vamos a tener que cuál es el porcentaje de mejoría de la función de los nervios craneales para cada uno de los escenarios para radiosirugía estereotáctica con un mínimo de mejoría de 21% y un máximo de mejoría del 69% sin embargo pues no todos los pacientes van a mejorar es posible que los pacientes empeoren o que desarrollen neuropatías adicionales con asociadas al tratamiento en una cifra no especial por ejemplo aquí tenemos una incidencia de lesión nitrogénica de pares craneales tan alta como hasta el 12.5% pasemos ahora al síndrome de Tolosa-Hunt ese corresponde al denominado síndrome oftalmoplejico doloroso se describió por primera vez en el año 54 por el doctor Eduardo Tolosa un neurocirujano español posteriormente siguió la descripción de Hunt en el año 61 gracias a estos dos neurocirujanos quienes van a darle el nombre a la enfermedad este corresponde a un proceso idiopático configurado por una inflamación linfocitarina específica del seno cavernoso que puede extenderse al apex orbital su incidencia es relativamente baja ocurriendo una en un millón por año se presenta con una edad aproximada de 42 años y no tiene predilección por sexo suele ser unilateral pero hasta el 5% de los casos suele ser bilateral este síndrome al ser tan infrecuente va corresponde prácticamente a un diagnóstico de exclusión y vamos a dar tratamiento como tal pues una vez hayamos descartado todas las demás etiologías que como les mencionaba al principio pueden corresponder a otras enfermedades granulomatosas llámese granulomatosas con poliangieitis arcoidosis y demás aquí tenemos un ejemplo de un síndrome de tolosajón en el lado derecho en el cual resulta evidente una oftalmoplejía a los movimientos oculares y pues este no me sirve muy bien para representarlo pero en el síndrome de tolosajón se asocia a una importante inyección conjuntival en cuando que hay una compresión extensa que al retorno venoso en el apex orbitario por la disminución del calibre endoluminal de la vena oftálmica superior al ser un síndrome de dolor cráneo facial se encuentra codificado en la clasificación internacional de cefalea en su tercera versión ¿cuáles son los diagnósticos criterios los criterios diagnósticos un dolor unilateral o periorbitario perdón un orbitario unilateral o periorbitario que cumple el criterio C ¿cuál es el criterio C? que se demuestre una anoxia causal bien dada por una inflamación granulomatosa o que la cefalea sea precedida por parecia de los pares oculomotores por lo menos en las dos semanas antes del diagnóstico adicionalmente pues que sea posible demostrar el compromiso granulomatoso bien sea por resonancia o por biopsia y lo que les decía ahorita que este corresponde a un diagnóstico de exclusión de manera tal que pues es importante descartar otras categorías de dolor primario esta va a ser una patología que por lo general no va a requerir manejo quirúrgico sino enteramente médico en cuanto a que responde muy favorablemente con la administración de glucocorticoides lo primero que va a mejorar va a ser el dolor estos responden antes de 72 horas por su parte las neuropatías craniales van a responder más bien de manera pobre es una enfermedad que puede remitir espontáneamente pero tiene una muy alta tasa de recurrencias está en el 40-50% puede ser que su manejo requiera medicación adicional sobre todo en la categoría inmunosupresora como la satioprina el metotexate la ciclosporina o la inflexima y ya para finalizar les presento un ejemplo de un síndrome de tolosajón que afecta el síndrome perdón el seno cavernoso del lado izquierdo y se extiende hacia la hendidura orbitaria superior vemos una imagen control con la misma modalidad un T1 con contraste cuatro meses tras la administración de esteroides y podemos ver una marcada reducción de la expansión volumétrica de las estructuras celulares y paraselares así como la regresión del componente intraorbitario ello pues todo evidenció en una disminución en la intensidad de señal con el medio de contraste y bueno eso era lo que les quería compartir esta noche muchas gracias por su atención muchas gracias José Luis excelente charla un tema como todos extenso difícil de abordar en una sola charla porque cada uno es un capítulo independiente la parte de los tumores menijomas en placas pues merecen en particular descripción porque son infrecuentes pero son un reto quirúrgico bastante impresionante y como todos los menijomas hay que tratar de vascularizarlos siempre para poder manejarlos porque a veces son realmente difíciles de controlar el sangrado por lo tanto siempre hay que tratar de abordarlos directamente a las arterias menijas para quitar el flujo y facilitar la extracción lo otro es lo que usted mencionó sobre quitar siempre la mayor cantidad de hueso posible para tratar de tocar menos el cerebro de no comprimirlo y de esa manera tener mayor espacio y mejor maniabilidad para resecar los tumores así mismo pues antes se abogaba por sacar la masa de un solo en un solo bloque pero en estos casos siempre es mejor desinflar el tumor y ahí sí luego ir a las paredes del tumor hacer lo que llamamos un devulking siempre para facilitar la extracción y los tumores del sano carnazo pues como usted mencionó que tierra de nadie pues generalmente biopsias y cirugía que cirugía estereotáxica pero bueno ya estarán las personas más pensadas en este tema no sé si hayan comentarios o preguntas para el expositor por favor continuar bueno si no hay comentarios bueno muchísimas gracias por la asistencia y estaremos en contacto para las próximas reuniones recordando nuevamente a todos el fallecimiento de nuestro colega el doctor Arana que oportunamente se informará sobre si hay ceremonias para esto muchas gracias muchas gracias por su atención y buena noche vamos a ver Gracias.